En su firme trabajo para eliminar el crimen organizado y el narcotráfico internacional, la Policía Nacional asestó un contundente golpe con la captura de un delincuente y la incautación de más de 94 mil dólares en el Distrito 5 de Managua. El día lunes 16 de agosto de 2021, a las 12 del mediodía, en el kilómetro 13, carretera Masaya, Reparto Valle Santa María, Distrito 5, Departamento de Managua, en la vía pública, Policía Nacional perfiló camioneta Toyota Placa CT-8652 conducida por Harlen Vladimir Güete, de 47 años de edad. Investigadores policiales realizaron registro al vehículo encontrando debajo del asiento trasero bolsa plástica con 94 mil 200 dólares estadounidenses. Además del dinero, se le ocupó la camioneta en la que se transportaba. El delincuente posee antecedentes delictivos de obstrucción a la justicia, falsificación material y usos de documentos falsos. El detenido, junto a las evidencias, serán remitidos a las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la escena del hecho, aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en vehículos, dinero, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente Harlen Vladimir Güete, con resultados positivos a partículas de cocaína. Con cámara de Francisco Espinosa, les informó Daniesca Martínez.